Cuando venga el grupo de mi hijo, vamos a saber bien cuántos tenemos, uno que va a seguir. Vamos a tener más alquileres que vamos a vivir. Y si no lo sabe bien... Y él sabe. Sí, yo no sabe. Vamos a buscar. Bueno, como siempre sabe que lo tenemos. No sé si es que va a ser. No, no vamos a verlo ahora con él ahí abajo. No sé si es que no sé. Sí, yo ahí, yo ahí a Panamia. Hola, buen día. Buen día, señora. ¿Cómo le va? Sí, señor. ¿Qué es? Muy bien, señor. Pero cuando vengamos con la gente ya vamos a un punto para recibir más. ¿Quién va a ir aquí? ¿Quién va a ir aquí? Capaz que si ya tenemos los dorms, si ya tengamos los dorms. ¿Quién va a ir liberando un poco? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? No, no, no. Lamento que se da llamada. Doñé. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir a la ventana? ¿Qué? ¿Cóme una ventana? Vamos, buenos días Buenos días